Steve Rogers, Capitán América y Rogue tuvieron una hija llamada Sarah Rogers. En un mundo alternativo, Steve Rogers, Capitán América y Rogue tuvieron una hija llamada Sarah Rogers. La realidad en la que conciben a esta niña es la Tierra 9811. Su primera aparición se dio en What If, número 114, en septiembre de 1998. En esa realidad se hace referencia a Rogue como Carol, lo que indica que la psique robada de la vengadora Carol Danvers tenía el control del cuerpo de Rogue. Y dada la existencia de Sarah, había aprendido a controlar el poder de Rogue lo suficiente como para concebir un hijo. Es de origen mutante y principales poderes, heredados en su mayoría por su madre son. Fuerza sobrehumana. Sarah es superhumana fuertemente y puede levantar alrededor de 50 toneladas. Durabilidad sobrehumana. Sarah posee una mayor resistencia al daño que una persona común y corriente. Fue volada a la mitad de camino a través de Battleworld por la magia de Malefactor y estaba completamente ilesa. Vuelo. Sarah es capaz de volar por el aire, presumiblemente a velocidades subsónicas. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.